Mira, he ganado un listado de palomas. Equipar. Ah, soy un loco paloma. Oscar, esto se hace como una especie de carta de Este coche no tiene ningún golpe estructural. El kilometraje del vehículo es el correcto. ¿Eso es fiable o no? A ver, sí. Sí. Realmente, si justamente pones eso, lo es toqueteado. Normalmente cuando intentas ocultar algo lo oculto. Me dice, en caso de que el comprador demuestre de forma freciente y clara que alguno de estos dos puntos no son correctos, te devolvemos el dinero siempre y cuando sea dentro de un plazo máximo de 48 horas desde la compra del vehículo. Vale, es un compraventa. A ver, te voy a decir un particular. De un compraventa no te sigues. Y de un particular, fíjate si escribe con faltas o no. Claro, es que, o sea, un Peugeot 308, un 1.6 de 120 caballos con 100.000 kilómetros nada más y de 2009. Está bastante bien. Por 3.800. Huele, huele raro. Sí, ¿verdad? Huele rarito. No, pero es de ocasionplus.com que tiene bastante buena opinión. No sé. A ver, tú primero piensa qué coche quieres, porque me has pasado de un Serie 1 a este. ¿Está bien, cariño? No, yo quiero un coche más o menos pequeñito y que esté económicamente bien. Ahora, un Serie 1 es lo que a mí me gustaría. Luego, si acabo en un Golf o acabo con uno más pequeño, pues... Es porque me voy a ganar uno... Bueno, bonito, barato, ¿eh? ¿Ya estáis? Yo también. Pero... Edu. Sí, estamos. Sí, sí. Ah, vale. Por cierto, estamos en Twitch. Sí. Hola, followercetes. Hola, followercetes. ¿No se echa de menos? Hola, único chico que ve a Nacho jugando a Minecraft. ¿Qué tal? Bueno... Ah, no. Que era Nacho mismo desde el móvil. No, dice que... No, mi novia dice que ella es mi único follower. Tendrías que haber empezado antes a grabar, que he ganado la partida, tío. Bueno... ¿Has ganado la partida? ¿Has ganado la partida? He ganado cuatro ya, tío. No, mentira, estás de mierda. Te lo juro. He cogido la palabra con mis manos. Hostia, Nacho. Claro, es que estás tú y el Kun Agüero, ¿sabes? Claro, claro. El Kun Agüero. ¿Qué tal Kun Agüero? ¿Le estás quitando followers al Kun Agüero? ¿Plan directo al Kun Agüero? Sí. Hostia. Mira si te... Hostia. Mira si te... Hostia. Mira si te... Hostia. Ya no se me oye. Ya no se me oye. ¿Por qué lo pones todo? Doble, du. Para, 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 para. Está doblando el audio, tío. Mira cómo saben que como antes he quedado primero, me ponen primero ahora. Eh, 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 eh. Que me he quedado atontado. Tamposos. Espera, espera, espera. ¿Por qué la gente agarra, tío? Oye, ¿por qué agarra? Yo agarraba a alguien, creo que eras tú. Ah. No. Jajaja. A ver, corre, 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 caballo. Corre, caballo. Corre, caballito. Corre, caballito. Corre, caballito. Eh, ¿dónde estáis? Yo estoy en la... Yo voy lentísimo aquí. Yo último. No, pues yo veo a alguien por ahí delante mío. Ah, alguien está aquí. Yo soy de las pelotas. Yo voy bastante bien. Estoy viendo por la derecha. Ah, 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 mierda. Aquí hay una clavada aquí. Pero tío, déjame pasar. Estáis todos delante mío, tío. Veo las tres flechas. Yo estoy en las últimas pelotas. ¿Por qué soy tan lento, tío? Oh, Chos, que te veo. Va segundo. Qué grande. No, Chos, que ya ha pillado al truco el juego este, eh. Todo es caro. Sí, 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 sí. Ah, me he caído. Voy segundo y no paro porque quiero coger al gancho. Ah, sí, yo te veo ahí esperando en la meta. Pero me quedé aquí también. Voy a agarrar. Ah, mira, me he cojado la meta. Quería esperar yo también. Cabronis, cabronis, cabronis. A mí también. Clasificado por fin. Lleva a Medelleras sin jugar. Entra, 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 entra. No llego, tío, no llego. No llego, no llego. No llego, no llego. ¡Mierda! No les hemos clasificado ninguna, los cuatro, la primera. Siempre alguno los han eliminado. Bueno, chicos, el que ha quedado eliminado es el dueño del canal, eh. Para mis followers. No se tienen que fichar a nosotros. Yo soy el malo. Para que tengan muy poco de salseo en el programa. Suéltame, hijo de puta. Sí. Qué grande, tío. Me he reído. ¿Has visto el vídeo del GTA Roleplay? El que hace de Pogo. Sí. Se le ha ido la vida. Me he quitado la de... No tengo tiempo para ir desde un tío. Ayer fue el final, ¿lo sabías? ¿Cómo que el final? Ayer acabaron. ¿El qué? ¿La serie del Roleplay de GTA? Sí. ¿De quién es? ¿Del Auron? Del Auronplay y el Perchita. Hoy se lo vean del Auronplay, eh. Ya, ya, ya. Pero ya no volverán. Creo que no. Van a cambiar de server, creo, eh. Claro. Salto yo y estoy esperando para entrar en el server de Auronplay y te piden donaciones. Obvio. ¿Qué piden donaciones? Hostia. O sea, no te cobran porque el server es gratis, pero te piden que dones algo al canal. Ah, por lo que le dices. Pues si puedas. Y te hacen entrevistas y pollas de estas. Bueno, me quedo aquí jugando al pinball. Me has tirado el ventilador a tomar por culo. Y otra vez. O sea, si te quedas ahí pillado de la putada. Abo la coma, abo la coma, te veo. El fogo está confinado. ¿Estás aquí? Estoy viendo, no, estoy viendo al Edu. Al Edu va detrás tuyo, la coma. Ya, vale, vale. Al frente se ha eliminado, vale, vale. Sí, sí, estoy eliminado. Vale, vale, vale. Mira, el helicóptero de Edu, tío. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A veces se queda como lo veo. Uy, el ha leado tío. Y se te ve como en el suelo. Sí, hay un helicóptero de nivel. Sí, hay un helicóptero de nivel. Sí, hay un helicóptero de nivel. Nooo, me he caído. ¿Cuánta? El Edu bien. El Edu bien grande. Uyyy. 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 Siete clasificados ya. Ocho clasificados. Vale, pegue eso. Vale, pegue eso. Vale, vale. Ah, si te vas tuyo. No, no. No, no, no. A la mierda. Puedes agarrar la peña a ver si llega el Edu Ah mierda, me he entrado sin tirar Cúgete que llego Llega, que llega la peña Ah mierda Edu No llega, no llega Bueno Edu, ya está Bueno, 24, se ha quedado, tira, tira, tira A ver si llega ¿Qué es esto? Puedes, puedes, si pasas a Bray No, ahora si que no Hijo de puta Suelta a Bray, hijo de puta Que grande es Que me gustó Bueno, lo van echando ¿Quién queda vivo ahora? La de Kama y el... Cachente El Lobo Feroz Fútbol Mierda A ver que toca Ah, ¿cómo es? Se han ocupado que esto Ah si, vale El truco ese es subirse ahí arriba Esta es chunga, chavales Lo hacemos, la Kama Lo de subir arriba, probamos Hazme el puente que yo salto Venga va, voy a la derecha, ¿vale? Agáchate A ver si nos da tío Estiré a la izquierda, estiré a la izquierda Del todo Vale, voy para allí, voy para allí Vale, vale, llego Salta, salta Salta, salta Mira, ese está ahí Va, van llegando cajas Oh, casi Casi ¿Quieres probar? Cuidao, 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 viene uno Sal, apartado ¿Dónde estáis? Vale, vale, vale Vale, vale Ula, ula, ula Uy, ahí, ahí, cuando uno está en el suelo Sí, sí, se hace en el otro Un poco Sí Uy, que viene, que viene Que viene, que viene Ahora, ahora hay tiempo Mira, se te sube, se te sube Todo el mundo tratando de subir a la pared Sáltame, sáltame, Chosky Ahí, ahí, ahí Uy, corre, corre Dios Ahí estáis fuera, estáis fuera Uy, el Oscar Uf, voy a quedarme en medio No sabes que me ha gustado esto Voy a empezar a agarrar a la peña, tío A ver si he tirado alguno Saltar, saltar Ah, Oscar, eres medio lobo, medio palomo Sí Un palomo, Oscar No, 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 salta, salta, salta Uuuh, uuuh, uuuh Pero me ha abarrido, totalmente Adiós, te ha abarrido Uuuh, me estoy agarrando Me tengo mucho, madre Quiero... a ver la coma ¿Ves que niña? Sí, ¿no? Pasa con el cajito Sí Uuuh, Dios santo ¿Eh? Ah, vale ¿Donde estáis? ¿Queda alguien amigo, tío? Ah sí, el consumers El nominations El Chosky también, ¿no? ¿Tengo lo es Chosky? No, el Chosky ha muerto ya le dené en el tubo Ya, 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 se me bugué y todo, tío, o sea, me pegan así por todos lados, voy a empezar a cazar a la mierda. Quedan 8 segundos, 7. ¡Hulul, estoy en el suelo! 6. Sí, sí, te veo como medio paniqueado ahí, medio. Sí, sí. ¡Uh! ¡Eh! ¡Ole! 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 ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. Sí, al mínimo eliminado a 22, es que era un poco corriente, oye. Ah, no, a 22. Bien. Ya está, la final, ¿no? ¿Só como? No sé, a ver. ¿Cuál es el que se queda? Mira, 11. ¿Quién queda? Ah, la coma. Vamos a ver. ¿Eres el único, la coma? ¿Y el Edu? No, el Edu ha muerto. Yo estoy muerto. O sea, estamos... Es la coma. La coma eres el único... A ver, a ver, que toca. The Last Survival. The Last Survival. Ah, otra vez esta. De puntillas vuestros estáis jodidos. Ah, sí, es la última esta, ¿eh? O sea, no, no es la última, claro. No, queda otra luego, creo. La última siempre hay que coger una corona. No, 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 a veces la cola o... ¿Sí o qué? Pues esta es la última. ¿Quedáis seis, tronco? No, no, no. ¿Cómo que no? No, porque se le fijan seis aquí ahora. Pero, para, para, que el que cae muere. ¿Dónde va? Ah, no. Sí, voy a jugarme al principio. Mira este. Uh, joder, todo recto. ¿Dónde estás, tío? La coma... Aquí. Es el último. Y no te estoy viendo, tío. Sigue, sigue derecha, derecha. Ahí, ahí, ahí. Sigue, otra más. ¿Dónde está? ¿Otra más? No, no, ahí, ahí. Uh, sí, sí, sí. Me das juego, me das juego. ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pillado ahí? Se ha quedado bloqueado, tío. Sigue, sigue. Tira, 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 tira. Tú solo. Llego, llego. No creo que lleguen. No da tiempo a llegar. Mira todos por ahí en medio. Sí, en cambio el camino. Me quedo aquí ya. Yo creo que... Izquierda, la coma. Izquierda, 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 izquierda. Tira, tira para izquierda. Izquierda, recto. Uno más. Ah, mira, por aquí, por aquí. Uy. Creo que los dos últimos siempre son rectos. Me están a punto de tirar. Pues recto. ¿Me la juego? No, no, no. Izquierda, izquierda. Pon izquierda, izquierda. Y recto. Venga, va, ¿quién tira para adelante? No, no, no. Y para allí, eh. Hasta el final de todo. Hasta el final de todo. No, no, es que como me caiga ahora ya no llego. Voy a quedarme aquí. Mira, ahora, ahora, vale, vale, vale. Eh, la coma el primero. Tu polla ahí. Hostia, si hubiese sido la última. Tío, hubiese ganado, tío. Venga, a ver. Pero no es... Ah, bueno. Ah, bueno, no ha sido la última. Ya, me quedan seis ahora. Que será la de la cola, yo creo, quizás. Haciendo seis. No sé. ¿Ves a darme, si tienes ya? Oh, no, creo... ¿Qué quieres hacer? ¿Sí? Bueno, mañana sí quieres tener sentidos para seguir el video. Verlo. Como jugábamos. No, dile que no, que no hace falta, que no se pierda. ¡Uy, este no he jugado, no! Fija, tío. Estimarse los saltos. Es más, por fin. Sí, es como el de antes, pero creo que las plataformas se van cayendo. Uy, ¿cuál es? O sea, empiezan a temblar y se caen. Sí, sí, sí. No me he jugado nunca esta aún. Uy, aquí está la coma. Uy, aquí está la coma. Veo. A ver, a ver. Veo que acá no está toda la gente. Aquí está la coma. Aquí está, ahí está, para lo mejor dos. Mira, ahí se cae uno. ¿Ves que tiembla? Ahí se cae, sí, sí. Yo me quedo aquí. Vuelve a agarrar la gente No te agarras la goma, suelta la gente Cuidado, cuidado, que ese se cae Me he quedado aquí Me he quedado allí El otro está ahí bien jodido O sea, si te caes Si estás en uno y estás jodido Mola la parsimonia con la que saltas Si estás quieto cuando saltas Mola Uff, quedamos cuatro, quedamos cuatro Vale, 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 me he quedado allí ¿Cómo curas, tío? Es que es el lag, es el lag Parece que le da el palo y todo Si, a ratos parece que te... A mí me pasa un par de veces Si, arrastrándose y de repente ves que no Uff, levántate Corre, corre, corre Venga, va, va A ver si los tiran, tío A ver si ganan una Venga, la coma es tuya Boa, ha follado, eh Uff, quedamos tres O sea, han de caer todos, ¿no? Mierda, 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 me llega Aguanta, aguanta, lo tienes hecho Aguanta la coma, tú ganas Tú puedes, está hecho Llego yo Bien, bien, bien Bueno, quedamos uno Ahí, ahí, ahí Ahí se va, se va, se va De veras Acábalo, acábalo Estoy por agarrarlo y jugármela con él Es que te la juegas y le coges y te sale mal Ya, a ver quién tira primero Tú aguantas como en el ping-pong Una más Mierda, me he liado, me he liado ¡Noooo! ¡Caí él también! ¡Me he caído en su puta hora! ¡Ha ganado vencer! ¡Caí él también! ¡Tendría que haberme tirado para atrás! ¡Ah, maricón! ¡Runcia ha estado tan cerca! ¡Qué rabia, tío! ¡No ha estado tan cerca! Puto mierda, no te he acabado Me he caído los dos, ¿no? Sí, 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 me he caído los dos Lo sé que me he caído más tarde Tendría que haber tirado para atrás Lo he calculado mal ¡Qué rabia, tío! Mi primera coberna tiene Llevamos dos finales seguidas ¿Ya? Bueno Esto parece que empieza a coger nivel ¿Quién? A ver, a ver A ver si nos clasificamos A la primera 2-2-1 Sí, yo creo que esta prueba Es la más fácil de ganar, yo creo Si lleguemos a la final A ver, a ver La comba dice mi novia Que tienes un acento diferente Como latino ¿Un acento diferente? ¿Como latino? Hostia, sí, ¿no? Papacita Ahora ya no dice Ahora, alguna palabra quizá me sale a ti, ¿no? No sé, pues... Eso dice ¿De dónde es ella? ¿Qué? ¿De dónde es ella? Mexicana Ah, es de México, vale, vale Es la chavala esa ¿Te acuerdas cuando yo estaba jugando al Call of Duty aquí en casa? Y te dije que fui a casa de mi amigo Y que jugué a la Play un día con una chica que era la hermana de mi colega Sí, es verdad Sí, 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 es verdad ¡Ah, es ella! Sí Hostia, vale, 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 ya ves Hostia, ¿y que está en París ahora? Sí Tiene que volver para hacer papeleo y tal Y luego ya al final de mes viene Paquilla a vivir aquí Ah, ya ves, tío Amsterdam también Hostia, estuve por ahí, tío, es verdad ¿Cuándo? Hace un par de semanas, tío Estuve del 5 al 9 Hijo de puta, ¿y no me avisas? Del 5 al 9 No lo pensé, tío Lo pensaba ahora ¿Suto? Claro Claro Sí, tío Del 5 al 9 estuve ahí Puto la coma, tío No lo pensé, tío ¿A qué viniste? ¿A fumar? Ya, no lo pensé, tío Bueno, a todo un poco, entre muchas cosas también eso Puto idiota, ahí no me llamas No, no pruebas Ya, no lo pensé, tío Ahora que has dicho Ya, ahora que has dicho lo del parque Que he dicho que de golpe a Amsterdam Tío, coño Es verdad, tío Bueno, estuve allí en el sur de Amsterdam O sea, no estuve en Amsterdam Pero bueno, fui allí un día Bueno, pero en el sur de Amsterdam O el sur de Holanda ¿A qué te refieres? No, no, de Amsterdam, de Amsterdam Estaba, bueno, no sé No sé cómo se llama el pueblo ese No sé cómo se llama el pueblo ese No sé cómo se llama el pueblo ese Pero pillé el autobús el 21 No Hay un parque de atracciones ahí al lado de la playa Y... bueno, fuimos allí con el coche ¿En la playa o en la playa de dónde? De... Está a unos 40 minutos de Amsterdam De Sanford Hostia, Sanford puede ser, me suena eso Sí, sí Sí, hay un parque de atracciones que se llama Walibi Un parque de atracciones Es un parque de atracciones con un montón de montañas rusas y cosas de estas Ni puta idea Y fuimos allí a pasar el día Vale, ya se lo haya eliminado, me trago en la boca Está al lado de la playa, sí No sé lo que dices No, pero no, mi novia dice que se te oye como si hablas cubano Pero yo creo que es por el audio No lo oyes bien a lo mejor tú Sí, porque yo no te veo Si hablas así como cubano Oye, mi amor, papi Oye, mi amor Es un cazabrosón Para que te voy a echar un güero No, eso no es cubano ya A eso te ha ido Me voy a enrolar un join ¿Qué cubano es ese? Tremenda mula Tremenda mula Esta mula no tiene jockey Está pasando ya al rapero ya Hostia, la xipeta, tío Esa canción también la he escuchado Sí, es de Barcelona ¿Tú la coma de dónde eres? ¿Tú eres de Barcelona? ¿Es de Barcelona? Ah, vale, es el de la xipeta, vale Sí, sí, yo sí, yo sí No, el acento de la coma es de Correa Él es de Cornea De Cornea De Cornea De Guinar Brunch De Guinar Brunch Sí, de Guinar Brunch De Cercat Oye, el hombre más eliminado Edu tiene la misma Dice mi novia que el Edu tiene un acento más marcado que... Pero porque el Edu habla como yo Él tiene una voz grave y... O sea... De hombre De hombre De tío pelada De hombre, Óscar Claro, como... Dulce Para hacer la tierra, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Constantino Romero Constantino Romero De Darth Vader ¿Y sería de Paté? El de Paté la Piara, tronco O sea, es Darth Vader Pero el Paté la Piara El de Paté la Piara, tío ¿Hace la voz de Paté la Piara también, del anuncio? Claro Primera noticia Porque a ti no es Paté la Piara No, no, pollo, no es Yo soy tu padre No, sí, claro Yo soy tu padre No, tío Yo soy tu padre Yo soy tu paté Yo creo que ahora es el más bueno del panda Dice que el que hacía la voz de Darth Vader Que es un famoso... En España Bueno, famoso Claro, no dejes de pensar que es un currera español Es así que tiene que ganar la vida haciendo videos de Paté la Piara No, 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 ni coña No, era de lo monaco, tío Sí, lo monaco puede Ah, es de lo monaco Lo monaco sí Pero ahora sí, lo monaco sí Bueno, que decía que Darth Vader es el mismo que ponía la voz a unos anuncios de Paté en España Bueno, pues fueron unos colchones Eran unos colchones en realidad No era pa' te Pero... Tico lindo monaco ¿Quién está vivo? ¿Edu, tío? ¿Eres el único? ¿No queda más? Yo no... Yo estoy vivo, pero moriré en breve Estás jodido, sí te veo Bueno, saltas aquí y ya llegas, eh Mira, a ver, quedan 20 Cuidado, eh Dale, dale, dale Si llegas ahí, puedes llegar, eh Sí, sí te veo ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! Entra, 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 entra Que no te pides No te digas Salta, salta, salta Que no te agarre ¿Quién? ¿Has ganado tú, Edu? O sea, el único, Edu, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, yo sobrevivido ¿Y no queda nadie, ya? ¿O el Oscar? ¿O el Oscar está ganado? Yo no... Bueno, por la partida se los he visto jugar, cabrones No lloréis por mí Sí, estoy fuerte Hostia, otra vez esta, tío, la odio Ah, pero ya, tío Simplemente toca este cuando... ¿Quién queda vivo? Edu y... Edu y Edu Y ya está No, no, yo no Edu, he and himself O sea, vaya presión, ¿no? Todo en Twitch depende de mí Todo canal de Twitch es tú Tú tienes que ganar ¡Ven aquí, hijo de puta! Ahí está, tenemos el Cantus Paloma Se vas a caer ¿Se puede saltar de un lado al otro? ¿Qué actos con cola? Es una paloma, tío Creo que no Sí Sí, que sí, que sí, es la paloma Es medio cuerpo de la paloma de abajo Medio cactus de arriba Sí, sí Uh, por ahí no Uy, uy, Edu Uy, uy, uy Este, este está súper trending este Todos con el gorrito Como si fueran de Lego, tío O sea, yo creo... Mierda, mierda, mierda Las paredes Cuidado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Nooo! 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 La presión La presión La presión Del pistas Me estáis mirando todos, cabrones ¿Se puede salir? No, hay que esperar Sí, sí, ya estoy fuera Ah, vale Puede salir Puede salir De la... Puta vida, Diti El caballo este... El caballo este... Yo voy con el nivel 9 ya Hago 8 No había jugado tanto en mi vida este juego Stop la atleta Ay, botón Estamos aquí a tope Como va el Kain Eh, le queda... Pero Edu, no vamos a jugar hoy, tío Que te lo digo O sea... Eh... Le quedan de descarga... 28, madre puta, sé lo que vas a decir Quedan 28 28 minutos Vale, Nacho, tú salte el Fall Guys un poco Para dejarte que se descargue todo bien ya No tío, no Es muy tarde, son las, bueno, las dos y media No, si les cargáis a las tres Es muy tarde, tío, no jodas La una y media de España ¿Qué es para nosotros? Es la misma hora En Canarias, ¿no? Una hora menos en Canarias Bueno, es cierto, en Canarias es una hora menos, es cierto Ahí tú le das razón Es la una y media, oye, que yo soy canario, papi Cubano Vale, me voy a cambiar el caballo Electro-cubano-latino-canario Mira la white horse Ya estoy Ah, pero se me ha salido el, ya estoy, vale, vale, perdona Vamos todos de caballo Yo ya voy de caballo Ya hemos entrado ya Así que nada Luego para el siguiente Caballo volador If you wanna ride Yo voy de cactus Y tengo cactus para vender, si queréis Ah, ya lo he visto, ya ¿Cuánto vale? Ahora aún lo sigues vendiendo, tío Pero si no son míos Y me han encaramado aquí 20 cactus Y no os quiero Cariño, ¿qué es un cactus? Él no tiene en casa 20 cactus Que tiene que vender Yo te los envío Envío gratis Cactus, sí Hablando Sí, los cactus, una plantita Tiene cactus en casa Se pensarán que es peyote si iba hablando Sí Sí Sí, no, es más triste que todo eso O sea, no es ni droga Es un puto cactus Eso dice mi novia que por qué tienes cactus La fija con cactus Sí Va a sacar tú sobre el sueldo Dí que era el nuevo oro El nuevo oro Aloe vera, tío Aloe vera Uy, qué bien Me ha cogido uno Cuando todas las tantas muera Es verdad Es verdad Es verdad Oscar, dice mi novia Que el cactus O sea, que la aloe vera No viene del cactus No, por eso digo Que tiene que invertir en aloe vera No en cactus Ah, vale La aloe vera Está muy vista La aloe vera Está ya muy bien Baba de caracol Baba de caracol, sí Los cactus O la nueva aloe vera La salud evaluada del cactus Patrón cactus ¿Pero cuánto valen? ¿A cuánto los vende? Eh, que yo no los vendo Que son de mi cuñado Ah, vale Pues depende O sea, depende del tipo de cactus Entre un euro y medio Dos euros Pero está barato todo Sí Está barato ¿Por qué no los vende tan barato? Me decía Juan, ¿cuánto te sacas tu cabrón? Y yo, ¿qué me voy a sacar? ¿10 céntimos? ¿Quién? ¿Juanito? Sí Me decía Tú que te sacas De sobresueldo Yo le doy sobresueldo De que Chivarás un euro y medio Dos ¿Sabes? Medio cactus O sea, tío Que llego, que llego Coge mierda Que me caigo ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ya, eso sí Había llegado Había llegado, tío Y la última ¡Hala, qué asco de juego! Ya no juego más Venid por la izquierda No, no, no ¡Eh, eh! ¡Hijos de puta! O sea, es que había llegado, eh Venga, va ¿Quién estoy viendo ahí? ¡Un cactus! ¡Suéltame! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Venid por el otro lado Venid por el otro lado Venid por aquí Llego, 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 llego ¡Chus, que llego! ¡Soy yo! Venga, va Pues estoy esperando, tío No llegamos, Oscar Estoy con él la coma aquí Intentando saltar Pues entonces voy a entrar Que viene una tromba ya, eh Sí, porque... Sí, sí, sí Te salvas No, no, no Lejísimos, tío Sí Ah, no, no, no Estoy aquí ¿En qué lado estás? ¿Derecho o izquierdo? Bueno, estamos aquí, eh ¡Gano, gano, gano, gano! ¡Suéltame, hijo de puta! ¡Suéltame, hijo de puta! Venga, venga, va Que los cojo, que los cojo Vale, bueno, bueno Estamos aquí, ya Eh, yo he entrado por la derecha No sabía haber Bien, 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 bien Había un socafollas Que me ha parado ¿Has visto, títulos? Les he salvado la vida Bueno, bueno Les he salvado la vida Yo solito Yo solito Yo solito ¿Cómo te estabas enseñando el gato, cariño? El gato de tu amigo El gato con botas No, porque tiene un gato Él está en un piso de unos amigos Una gatita ¿Qué tienen gatitos? Tienen gatitas Tienen gatitas Un gatita ¿Y es gata y araña? Miau Sí, sí, claro que es gata y araña Pues son dos animales a la vez, entonces Claro Grata y araña Oscar Oscar ¿Qué, qué, qué? Acaban de decir que lo de Messi 700 millones Que Nanay, eh Que estaba No se habían leído el contrato Y esa cláusula había caducado En el año En 2019 Yo había caducado esa cláusula Hace un año Y no se habían leído el contrato Y si no era este año Tendría que irse gratis O sea Lo tenía calculado ya No, no, pero poca broma, eh Que el Barça ha chutado al Cuatro Casas Al bufete de abogados Ah, sí, eso lo he leído, sí Porque se ve que asesoraban a Messi, ¿no? Sí, sí, sí O sea, eran abogados del Barça y ayudaban a Messi, ¿no? En teoría Eran del Barça y de Messi Qué heavy, tío Uy, casi no me caigo ¿Quién? Ah, en la coma Dice mi novia que hablas como el Rubius ¿Como el Rubius? Hostia Sí Está comparado con el grande El sonido de voz, dice Y la risa Sí Ahora que lo dice, tienes razón Sí ¿Cómo me quedo abajo, mierda? Yo también estoy Estoy detrás de ti la coma Estoy detrás de ti Está del pollo con Hot Dog Vamos, vamos Se puede, se puede Venga, que voy bien O sea, tenemos al palomo con el Hot Dog Y luego tenemos al cactus con el palomo en el culo Y yo soy un congón naranja ¿Por qué? El peronero es un cactus, tío Llegamos, llegamos ¡Ah, mierda! Estamos eliminados, tío O sea, estaba viendo la meta ¿Qué ha pasado? Pues no sé Iba detrás tuyo, tío Me han eliminado Se quedaban un montón Se faltaban 15 aún No lo sé, tío ¿Cuántos se han clasificado aquí? No sé Te digo que iba detrás tuyo Y de golpe visto eliminado Sí, por eso Si yo cuando he pasado Un patrón de mi culo, tío ¿Cuántos hay aquí? ¿Quién queda vivo? Yo ¿Oscar, quedas vivo? Vivo Bueno, en Liga de la partida ¿Eh? Se han eliminado, ¿no? Uy, la cual es este, tío Lavas, caladora Esta no lo he visto nunca Sí, esta voy a probar Hacerlo de antes, tío Pasamos toda la noche jugando Toda la noche jugando Ahora puedo jugar un PIPA Y luego un WAPA ¿Cómo está la casa de caldetas, tío? Bien Pues amortizándola un poco Porque si no Se muere de asco ¿Le hiciste algo nuevo o no? No, creo He cambiado He cambiado los muebles de lado Y ya está Bueno, porque es que si no Nunca podía encender la chimenea Y así ahora este invierno Intentaré Tener una mica de hierrofoc No, 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 tú no me tiras a mí Hijo de la gran fruta Pero ¿por qué me tiras? No sales, no sales O sea, quieren pelear Mala elección Ah, y aquí hay como Ah, hay como el círculo Hay como el círculo Te eliminan cuando caes Ah, no, me he caído en la lava Sí, sí, sí Si caes en la lava estás muerto Ah, es lava, vale, vale Es que eso rosa parecía O sea, es como el círculo Vos traes en los troncos, tío Soy malísimo Yo estoy ahí En los troncos esos de siempre Que me he quedado atascado Me he quedado atascado Tío Digo, ya llegaré Ya, no, es la lava Es una mierda Mira, me queda una oportunidad Si me caigo soy muerto Oh, he pasado Venga, te veo en la coma Vale, vale Vale, vale Vale ¿Te has subido la pared, tío? Sí Espérame aquí La coma con sangre fría Qué grande Uf, qué grande Casi Mente fría En cuerpo sano Cuidado que le pongo Vale, vale Llevo yo Sobrado, sobrado ¿Hay alguien más? No sé si queda Ledo Yo no Solamente hay una persona más jugando Los demás Se han eliminado con la lava Hostia, ya Que la lava, tío Pro, 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 pro Mira en la coma, eh Dos, tres finales seguidas No, no creo que sea la final, eh Ahora aún Pero vas a llegar Sí Ahora se mueve Será por equipos o algo Igual es fútbol, eh No Ah, sí, mira fútbol Mira, hostia, te cago A ver, a ver Yo quería fútbol, tío Ya Bueno, me lo haría así Ganamos todos aquí En el mismo equipo Nos coronamos Coronao, 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 coronao Igual me quedo defendiendo Nada, tú al ataque, tío Pichichi, pichichi Sí o no Hola Ahora, ahora te veo Oye, aquí no hay tarjetas No simules faltas Mira, ya nos van a mandar un gol, tío Pone en propio Bueno, nos van a follar Espera, que hay otra pelota aquí Voy para allí 2-0 ya Estamos, ya hemos perdido Corre la coma Remata A ver, sí que hay la pelota Viene por aquí Vale, viene, viene Remata Vale, ni le ha dado, creo Buah, somos malísimos, eh Mira, no le ha dado al balón Va, que cae, que cae Uf, me voy a por la otra Me voy para allí Joder, que malo, tío Es que ni la rozo, tío Sí, sí, sí Mira, llego, llego Ahí, ahí Vete por la banda Vete por la banda Y centra Centra, no Es que estoy solo Mirándolos en equipo, tío Es que estoy solo 4-1, cabrón Mira, me la llevo, me la llevo Es que, tío, no me apoyan Ni le doy, ¿sabes? Que va Hora de juego Hora de jacu 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 Espera que me la meto, ¿sabes? Mira, gol Claro, te da mi cuenta Jajaja Uf, hemos marcado uno 40 segundos Venga, 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 venga Mira, vamos, gente Otra, otra Bien, bien Entra otro Entra otro Uf, 5-3 Quedan 20 segundos Uf, que no le doy Vaya finta te ha hecho, chaval Si, si 9, 8, 7, 6, 5, 4 Que mierda, tío Quedaríamos 6 si no Chao, pescado Chao, pescado Venga Jo, tío, tengo ganas de jugar un FIFA ¿Cómo va el FIFA, la coma? A ver No principal En tuo Instalado pone Si Si, si Ya está Ya está Estaba Tentado 100% Ad面 Mucho No Deja ¿Dónde estáis? ¿Habéis eliminado o qué? Sí, hemos perdido el partido O sea, nos salgo de aquí A ver... Se emociona... A ver si te repasca para verlo A ver si no me gastas el tío Es que en verdad no hay nada tío Tengo otra corona pero si no me lo vas poniendo abajo Porque en verdad es una mierda Que tiene razón mi novia que se ve como una caca Todo marrón tío La cola y todo Porque eres una mierda ondante Una mierda ondante literal tío El señor mojón ¿Pirata? ¿Qué es eso tío? El color pirata, color común Vale porque llego esto no se ve Ok Pues que feo tío No hay dinero no sé si No me quiero comprar nada porque está feísimo Pues venga a jugar Venga Voy a poner el caballo medio Yo... Yo soy el jirafa cebra ¿Sabes? Parece eso Hay mitad caballo mitad cebra Pues está guay mitad caballo mitad cebra Yo creo que eso es mitad caballo mitad lobo O mitad caballo O mitad caballo El palomo tiene las... Las plumas de atrás muy grandes tío Yo creo que el caballo... Es por volar No no volas Pero eso te caes que... ¿Sabes? a ver capitulo Por eso planeas Planea... Mira mira este mola el mío mola ¿Lo veis? ¿Podéis giraros o que? No se mueve si os giráis Venga 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 No, es verdad, no se ve. Se puede girar, ¿eh? Sí, pero no se ve recto. Ya, no se ve quién es. Pues bueno, vale, de acuerdo. Ahora me toca perder la mina primera. No, no se creen a mí. O ganar yo todas del tirón ya. Sí, sí, que mucho blibli y poco bla bla bla. Mucho blibli y poco bla bla bla. Sí, otra vez esta tía. ¿Cuál? Me cago en su vieja. Bala de Valentinos. Sí, sí, la odio esta tía. Patela Piara. Creo que voy a perder yo. Patrocinado por... Constantino Romero, ¿no? Picolillo Mónaco. La calidad del descanso a su alcance. Soy el caballo. Me cago en su puta madre. Me caigo en Amacenthal. Tío, otra vez. Al principio. Es que, tío... Eh, pues me da mucho mejor el vestido de palomo. Y a mí me va bien en las patitas de pollito, tío. Se agarran, se adhieren al suelo como locura. Buah, te digo. Vamos, vamos, vamos. Agárrate, puto. Y bueno. Ey, ey, me habéis pasado, cabrones. Oh, ¿quieres el lobo? Nadie. Yo. Corre, 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 muévete, caballo, tío. Tan tonto. ¿Y estos qué? ¿Aquí paraos como imbéciles? Sí, tío. Estoy aquí esperando hace media hora. Yo igual, tío. Suéltame, lobo, tonto. Me suicido. ¡Hola! Y me tiran otra vez. Venga, ya se me va el balancín para el otro lado. Me está ahí perdiendo. Chaval, 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 chaval. Corre, 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 puto, corre. Ay, chaval, es joder. Estoy, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Tengo a alguien delante. O sea, tengo a uno de nosotros delante. No, 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 no. Levanta, 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 puto. Vale, yo estoy contigo aquí. Vamos, vamos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Está alguien aquí de izquierda de nosotros. Vale, vamos, hijo. Vale, vale. No, no, tío, me caigo. ¿Por qué, tío? Tío, no me agarres. No llego, tío. No llego, chavales. No llego. Yo voy sobrado. Estoy agarrando a gente. Qué agar, eh, de aquí. Estoy agarrando gente. Ay, puto. Llego, 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 llego. ¿Sí? Aguanta, gente. No, me caigo. Chosky, cúgelo. Os veo, os veo, os veo, os veo, os veo. Voy por la izquierda. Yo soy yo. Ya. Lo tengo. Que no pase, que no pasen. No. Qué burro. Ahí, 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 ahí. Ah, se ha escapado, se ha escapado. Es que vienen muchos. ¡Suéltame, suéltame, suéltame! A mí no me mames. Yo me no me da juego. Es nada más de dedillo. Ya, ya, ya lo sé, ya. Vale, llego, llego, llego. ¿Dónde estás la goma, tío? Estoy en el otro lado, por la derecha. Uff, he llegado. ¿Me has pasado ya? Sí. ¿Me has pasado todo? Sí. Sí. Yo tampoco me lo creía, que he llegado. Y encima por el veintipico era, eh. Estás de puta madre. Cuidada. Top 50. Top 50. Eh, ahí el caballito pollito. No sé si es un pollito, tío, o no sé lo que es. Pero es medio caballo, seguro, y el otro... Es un caballo alado. ¿Alado? ¿Alado de qué? Que tiene alas. No, el mío no tiene alas, tío. ¿Qué tiene? No sé. Es un pollito, pero solo tiene las colitas del pollito, no tiene alas. Pues tienen plumitas aladas. Sí, eso sí. ¿Tienen plumitas aladas? Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Qué queréis hacer, tío? Quiero hacer un fútbol de aquí. Ah, vale. Un fifito no estaría mal, tampoco. No, ahora no, cabrones. ¿Cuánto R queda? ¿Cuánto R queda? Ok. Alcalde. Ah, tío. Cinco minutos, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Cómo lo controlaré, Edu? No lo quiero ni mirar, porque... Tengo el tonómetro. Ha sido un temporizador en el computador. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ah, os veo, os veo a la derecha. Ah, el palomo, hay un palomo ahí. Vale, vale, va. Venga, va, 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 va. Por aquí vamos, por aquí vamos. Todos aquí, eh. Que viene, que viene. Y me tiran, y me tiran. Vale, ya me caigo, ya me caigo, tío. Va, levanta, levanta, caballo. El pollito, el pío, pío. ¿Quién es el lobo con las plumas? Yo. Ese Edu ahí, déjame pasar. Edu, Edu, Edu. Suéltame. Me ha agarrao el hijo de puta, eh, la perra. Si me agarra... Uf, he pasado. Qué puto. Uf, voy primero. No, tío. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, 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 para arriba. Otra vez, me cago. Ya está, ya me ha pasado. Hostia de puta, tío, qué asco. No, tío, estaba saltando ya. Estaba en la línea. Saltando, tío. Me eliminaron. O sea, ¿quién ha pasado? Estaba saltando, tío. Tío. El único en la coma. Muy bien, tío. Estaba saltando. Sí. Aquí solo juego en la coma. Ya salgo, eh. Si no, hacemos otra. Sí, si no, vale. Echamos otra. No, 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 juega, 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 juega. Dale, tío. Hay que verlo. Hombre, claro, tío. Y que no pierdas la oportunidad de perder. O sea, de ganar, digo. Diversión en bloque. Hostia, esta es la de antes, también. Esta es una putada. Esta me pone nervioso, tío. Y mira que no juego, eh. ¿Dónde estás? Aquí. Yo tampoco lo he encontrado, tío. Voy a intentar agarrar a gente alguna. A ver si tiene alguna. Hola, ¿qué eres? Tío, es un caballo vaca. Eres un caballo vaca. Sí, es un caballo vaca. No, no es una cebra, tío. Es una vaca. No es una cebra, tío. Es una vaca. Es una cebra tendrían que llevar radios. Es una jirafa, ¿no, tío? Es una jirafa. Es una jirafa, tío. Es una jirafa. ¡Hula! Me quedaban encerrados. ¡Vead, viento! Se quedaban encerrados, tío. Se fueron a la puta. Sí. Y voló. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, no. Sol de ahí. Es que no lo veo. Eso lo veo tarde. Siento. Está cerrado. No. Hostia, hay otro igual que yo. ¡No! ¡Levanta! ¡Hala, hasta luego! ¡No! ¡He muerto! ¿Dónde estás? ¿Has muerto ya? Sí, tío. Es un momento de acostar algo de comida y ahí se matan, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Ahora se van a comer, por dios! He durado poco, tío. Sí. ¡No! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¿Puedo tener este bíblico descargado? Sí, te estamos esperando Me quedan 10 minutos Uy, eso es mentira FIFA, un FIFA Si te estás haciendo un porro, tío ¿Cómo lo sabes? Por el ruido, tío Es el momento No, 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 cabrones, ahora, ¿no? Fúmate el otro Ya, relájate, disfruta ¿A quién se lo estás diciendo, Óscar? ¿A ti mismo? ¿No te vas con la voz? Puede ser nuestro público Ah, no, que hay COVID No hay público El gato por la 2 El peor por la 2 El peor por la 2 Vamos a ver Me parece que me apetece hacer un cal Quiero matar a alguien, a ver ¿Qué maratón? ¿Quieres intentarlo? Me ha matado a gente, no jodas Lo que pasa es que hace que no juego O sea, la cuarentena fue, creo que lo último No he vuelto a jugar desde eso, tío Desde esas épocas Va, esta, esta no me gusta, esta, tío Aquí sí que no paso, eh Lo siento, chaval Eh, voy primero, voy primero Yo también Yo estoy aquí, te tapo, te cubro Sale aquí, Óscar Sale aquí, Óscar Pero ves, la gente corre más que yo, tío De verdad, yo corro más que tú, tío Ah, vaya, hostia El caballo El caballo El caballo la mató Y el caballo la mató ¿Por qué no salta, tío? No la mató Ya ven, ha dado las dos saltitos, al día La, 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 la Dejarme itu Ya, ya, es una locura, tío Tú lo has saltado ¿Me quieres dejar de cojerme? Uy, me está agarrando Aln, 38 Y me está agarrando Tío, aln, 38 Haz lodos Ah, mierda Mierda Yo me voy a meter en el chasis Tú sígueme Oh, mierda, va, el palo Yo voy por la izquierda Vamos por la derecha Yo voy por la izquierda No Me he caído, tío No, me va bien, qué burro Bueno, salgo aquí Qué burro Ah, levanta, levanta, gilipollas No Ay, la idiota, tío, se cae Llego, 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 llego No, 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 no Vamos, 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 chavales No, y me empuja Puta mierda No Tío, corre, corre, corre No, no, saltamos, no, saltamos No llegamos, no llegamos No llegamos, no llegamos Nacho, Nacho, Nacho Salta, salta, salta Ay, puta madre Nacho, tío ¿Qué me estaba haciendo? Bueno, tienes tiempo, tienes Ahora llego, ahora llego Llego, 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 llego Llego, llego Ya estoy aquí, aquí estoy Muy justo, muy justo Muy justo, tío Edu, ¿lo has pasado? Sí No mames, ya no puedes hablar ya, cabrón No ¿Cómo quieres jugar, tío? No voy a jugar alcalá así contigo, eh No Edu Edu, se ha ido a mear Voy a comer cacahuetes Voy a comer, pues, voy a dar sus cacahuetes ¿Dónde estás? Sí, ya he vuelto, ya he vuelto Cuidado, cuidado, cuidado Susurro Que se nos oye desde fuera, ¿no? Desde la habitación Está ahí, mira, 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 baja el volumen del casco cuando te vayas, cabrón, no es nuestra culpa Mira si hay vuelto con los cacahuetes, que te he dicho yo No, me he dicho yo Bueno, eso me he dicho con el chocolate Es como de cacahuetes No, Oreo, que me he encontrado ahí en la nevera de mi novia ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Sal de aquí, tío! ¿Qué pasa? ¡El mío también! ¡Suéltame! ¿Quién me estás cogiendo ahí? El palomo ¿Quién es? ¿Quién? ¡Yo! 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 ¡Mierda! 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 ¡Suéltame! ¡No! ¡Me he caído! ¡Con lo bien que iba! ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Lo he caído! ¡No! ¡No! ¡Qué tonto! ¿Dónde estáis? ¡Ahí está delante! ¡Mira, tío! ¡Los tres! ¡Hijos de puta! ¿Cómo podéis ser así? ¡Mierda! ¡Mierda qué puta dices! ¡No me he querido arriesgar en esta! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Tío! ¡Nunca paso! ¡No me lo creo ni yo que le he ganado una corona, eh! ¡Yo viéndote tampoco! ¿Eh? ¡Y que viéndote jugar tan poco! ¡Yo tampoco! ¡Me he enterado! ¡Que fue pura chona! ¡El cal ya está descargado, eh! ¡No, no! ¡Tres minutos! ¡Perdón! ¡No! ¡No estoy en la cola, tío! ¡Pero que aparte... ¡No estoy en la cola, tío! ¡No estoy en la cola, tío! ¡No! ¡Espérate, Edu! ¡Pero que esto es lo que te digo! ¡Pero que esto es lo que te digo! ¡Ahora hay que descargar y luego instalar como antes! ¡No jodas, porque si no! ¡Si no se lo ha lio! ¡¿Quién está vivo aquí? Yo. Yo. ¿Ahí ganamos todo? No, yo no. Eh... Chosky tú sí, ¿no? Yo sí. Tengo cola, tengo cola. Ya no. Pero yo sí. Baja una cola y te la quitas, tío. No, 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 no. Ya dura polvo. Vale, Chosky no soy yo, cabrón. ¡Eso de puta! ¡Mi cabrón! Voy a por ti. ¿Ya? ¿Lo ves ahí desde lejos? ¡No! ¡Oh! ¡Te la he robado! Vamos a por él. Viene otro por aquí. ¡Oh! ¡Se me escapa! Bueno, hay tiempo, hay tiempo. Bueno, quedan 45. Es que es increíble. Me dura un nada, un segundo la cola. Sí, sí, a mí igual, eh. Pero es que me la quita el mismo el que se la robo, ¿sabes? Se da la vuelta y me la vuelve a quitar. ¡Oh! Detrás tuyo había uno con cola, tío. Justo. Buah, sí, sí. Es que estoy rodeado ahora, pero no pillo ninguna. Veo aquí a dos pasar, mira. Es que... Ahí, 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 Oscar. ¡Corre! ¡Mete! ¿Qué hagan ahí? Y no te han quitado la cola, eh. ¿Lo han visto? Pues peleándome, chaval, peleándome. ¡Ahí es tú! ¡No! 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 ¡No se había quedado tú! ¡No! 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 ¡No llego, no llego! Un segundo. ¡Uh! El Oscar se ha salvado de milagros. ¡Oh! ¿La tienes? Sí. Bien, bien, bueno. Ha gastado una, pero... Sí, sí. Ha ido corriendo como puntita. ¡Uh! Si creo que era yo, ¿no? A mí me lo ha robado el último. O sea, yo se lo ha robado él y él me lo ha vuelto a robar a mí. No, se lo ha robado a otro. No, era otro. ¡Ah! ¡Te lo ha robado el otro y a otra! Hostia, qué bueno. ¿Y tú, Edu? ¿Has pasado? Yo no. Os espero en el caldo. Pues igual es fútbol ahora, eh. A ver. A ver. Sí, siete contra siete podría ser un nuevo. Sí. Una buena. Venga, tío, qué tensión. ¡Ah! 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 ¡Esta guapo este! De puntita. ¡Ya! ¡Oh! ¿Solo ha pasado en Shotsky? ¡Mierda! Ya te has caído. Tienes que hay tiempo Uff, mira el Oscar, hijo de putas eh Jajaja Y empieza a agarrar los pinipollas Empieza a agarrar los pinipollas Jajaja Uff Bueno tranqui, tranqui, no te da tiempo de llegar O sea, por el otro lado van también ahí eh Yo he ido por el otro lado eh Hay más gente Bueno, estáis parecidos Mira, vienen por ahí, vienen pa' tu lado ahora Uff Ay mierda, me he caído Hostia, hay dos caminos eh Hay un grupo por un lado Uff No, no se juntan, más adelante Uff Vale, vale, aguanta aquí, aguanta aquí Yo no me la jugaría eh Saca ahí, ahí, ahí Uff Vale, vale, primero Venga, venga, venga Vale, vale, vale Estamos en la final eh Venga, venga A ver que es Plataforma será de ese Ah no, carrera infinita Ah ves, plataforma Hostia, la plataforma A ver Bueno, este también es chungo eh Si, 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 yo en este... Yo no he jugado nunca a este Yo tampoco, la verdad Lo he visto en medios, pero... Hay gente muy buena tío En este, en esta parte ¿Qué hay que hacer? ¿Acordarse de dónde estás tu puesto o qué? Ah no, que te caes No, no, o sea, se van rompiendo y... Claro, hay como cinco o seis plataformas de estas Y claro, cuando llegas a la última pues te mueres Sí, o sea, tienes que mantenerte más rato en una plataforma Sí Cuanto más arriba estés mejor Exacto, sí, sí, sí El truco Pero es que la gente va saltando Porque si tarda más en romperse la plataforma Pero claro Es complicado, muy difícil Salta, salta para otro lado Ahí, ahí, ahí Grande, 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 grande Uh, mira Oscar, está aguantando eh El estás todo el último arriba O sea, aguanta, aguanta, aguanta El es el todo el último Ahí, 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 grande Grande, hermano, grande No, no, no Y ahora me caí de golpe todo Ah, aquí estoy mirando Está mirando a otro, mierda A ver, vale, vale Ah, hostia, vas mejor No, no Bueno, bueno, aquí tienes el ozo Claro, son seis, tampoco es mucho eh Por una plataforma persona ya Aguantan Sí O sea, no tienes nadie en tu plataforma Oscar Ahora te ha caído uno Dos, te han caído Ten cuidado Viene uno para adelante Sí, que ves estos aquí y abajo eh Ah bueno, hay uno arriba, uno más arriba Bueno, ya está, uno tontito por aquí Aguanta, aguanta, aguanta Buena, 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 buena Qué grande Uy Uy Uy, buenísima Vale, 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 Oscar Tienes otro más Sí, y ahí llegas eh Ve saltando, yo creo Sí, sí, ve saltando Uy, uy, uy O sea, también hay que fijarse Cuando caes abajo Que tengas plataforma abajo Sabes, no caes en un hueco Ya Buah, aquí hay... Mucha plataforma para... Para... Uno ya ha caído Hostia, es la última ya eh La de abajo ya es la última Sí, no te caigas No te caigas Que si te caes... Mira abajo que hay plataforma también Aquí la izquierda tiene... Vale, que dais cuatro solo eh Aquí se ha caído uno contigo ahora O sea... Uy, cuidado Uy, los gilipollas ¡Mira por ti, hijo de puta! ¡Te vas siguiendo! ¡Oh no, 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 no! ¡Ohh! ¡Quedaba uno solo! Tío, era el último ese Era el último Sí, sí, sí Tío ¡Hostia, qué puta! Qué hijo de puta Ah bueno, mira estos como juegan, ¿sabes? Es que estos son buenísimos, mira como juegan, ¿sabes? Tienen sus tácticas. Sí. Eh, frambuesa. Equipado. Pasados al cal. Pasados al cal. Pero a ver, señor Susurros, no podemos jugar en un equipo donde... Oye, no se oye. Si que hay de 4 noche. Claro, ya lo sé, pero de hecho que no se puede jugar si ahora es tan flojito, cabrón, que no te oigo. No puedo matar a gente si no me dices dónde está. Fuego, amigo, fuego, amigo. Aquí, aquí, estoy aquí. Cuidado, hombre. Ya, ya lo sé, pero no tengo nada desbloqueado. No le digas eso que se va a poner a mirar todas las armas ahora. No, que va, que va. No tengo tiempo, tío. O sea, me voy a poner a jugar hoy por jugar. No tengo tiempo. No, igualmente te digo, no toco la play ya. Que es muy mal. Estoy preocupado, tío. ¿Cuándo se... Hmm, no sé. Eh, no se está... Ah, vale, que tengo... Oh, oh, no puedo, tío. Aún se está como... Medio instalando. No puedo jugar a un 95% versión activada. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se instala, tío? No puedo jugar a un 95% versión activada. ¿Se habéis salido todos, tío, del Fall Guys? ¿Se habéis salido todos ya? Se me falta uno, se me ha instalado. Yo lo tengo... O sea, está como instalándose. Y ahora entro, porque parece ser que no está... ¿Cuánto ha dejado esto, tío? No sé por qué... El 96%. Conten los archivos de actualización versión 1.3... ¿Estáis? No, yo no. Faltan como, no sé, un menú todos. Porque está ahí como... Alcorizando. ¿Qué? ¿Se puede o no se puede? Pues en un minutito, sí. Pero ahora mismo, ¿no? Tío, ¿qué pasa con un cifo? No, 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 no. No, 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 no. Última, pasa conmelo lejos, ¿eh? ¿Qué sirve nada, eh? O bueno, a ver si es por lo de que... Espérate, que estoy instalando yo lo nuevo en la mía. A lo mejor como... ¿No? ¿O no tiene nada que ver? No sé, me envío el proyecto. Claro, por eso te digo que estoy instalando yo el nuevo paquete. ¿Te acuerdas que cuando yo... O sea, como tú estamos... Tú tienes la mía aún, ¿no? Claro. Si no cambia nada, por eso te digo. Yo estoy haciendo como un reset. Y cuando haces eso... O sea, no reset, pero quiero decir... Cuando actualiza casi que carga otra vez los 160 cigas. Pues a lo mejor a ti no te está encontrando. Porque lo estoy usando yo por ahora. Sí, pero estoy yo ahora mismo instalándola. ¿Sabes? No tiene sentido o algo que esté como usando la cuenta para que se actualice de alguna manera. O sea, Oscar y yo tenemos la... O sea, él está usado para el Wharton. Los bienes cargadores de mi cuenta. ¿Vale? Sí. Entonces, él al tener... O sea, yo al estar descargando la versión nueva actual, por así decirlo, no se está conectando a mi cuenta. Está descargando todo el juego entero que he comprado. Y por eso a él no le deja entrar a jugar ahora mismo. No sé, porque... Ah, hostia, pues... O sea, eso no es por la instalación. No puedes entrar, tú echas que ir a poco. No. Ah, igual es por eso. Hostia, pues sí, porque tú por la tarde has jugado y te dejaba jugar, ¿no? Sí. Pues igual es por eso. Claro, le falta un minuto para esto. Entonces, al pasar la actualización entera, pues ya supongo que él sí te lo dejará. No sé, es que sea... ¿Eh? ¿Qué me dices? El salado. El salado. Esta, esta, esta.